La ayuda que el gobierno húngaro niega a los refugiados la están ofreciendo ciudadanos solidarios que pasan buena parte del día aquí en esta estación de tren de Budapest ofreciendo ropa, repartiendo alimentos, mantas, mochilas y ofreciendo también atención médica a quienes lo necesitan Hasta aquí siguen llegando muchísimos refugiados procedentes de Afganistán, de Irak o de Siria entre otros países, algunos nos cuentan que por el camino les han robado y relatan experiencias muy duras en sus caminatas a través de las montañas o atravesando el mar desde Turquía hasta Grecia Bienvenido Alxt dependiendo de la pandemia Alxt dependiendo de la comida Se siente mucho Gracias por ver el video No estoy pensando en el bosque. Es muy difícil. Con el conocimiento, tengo muchas cosas. No hay ningún problema. Luego, fui a Turekia. 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 Fui a Tat SpinANIX. Fui a Turekia. Fui y ReH intencana. Fui a Turekia. Fui! Fui en S somewhere. Fui a Turekia. Gracias por ver el video